Oiga, hablamos en muchas ocasiones de la violencia de la que ha sido víctima el estado de Guanajuato en los últimos años. Es precisamente el gobernador de esa entidad, Diego Sinue Rodríguez, quien acaba de informar que fue asesinado a balazos su primo hermano en un evento que se llevó a cabo ayer por la noche en la entidad que el gobierno. Gracias.